Quiero soñar, quiero detener el tiempo y navegar En el mar que no es recuerdo, quiero cantar Quiero creer que el amor nunca se irá, que yo no deje de brillar Déjame atacar mis recuerdos, quiero ahogarme en el mar de mis sueños Déjame atacar mis recuerdos, quiero ahogarme en el mar de mis sueños Yo vivo en un mundo de fantasía, no te recuerdo en cada día Lo que me ha dolido es tu partida, mi memoria no ha morado todavía No, 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 te siento, hoy te adentro de mi corazón Mis sueños, solo me agrande la puerta y me pregunto tu amor Te estás diciendo que no hay, no entiendo loco y yo digo que sí No, 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 no , no, no pueden ver Aunque te hayas ido Tú sigues conmigo Déjame atacar mis recuerdos Quiero ahogarme en el mar de mis sueños Déjame atacar mis recuerdos Quiero verme en el mar de mis sueños Porque estás tú, tú, tú y él Porque estás tú, tú, tú y él Porque estás tú, tú, tú y él Porque estás tú, tú y él Hoy me sonvergo en las albas De lo que fue nuestro amor Quiero olvidar lo que ha pasado Y recordar lo mejor Aquellos besos Aquellos abiertos Donde un secreto Y sigo así el amor ¡Qué guay! Déjame recordarte Déjame recordarte Déjame pensar en ti Déjame en la pica ¡Oh, oh, oh! Déjame en la pica ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guay! Amor A veces me encajo Y Te acuerdo cosas lindas Cosas que tú y yo sois Donde un secreto 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 Gracias.